Ya han aparecido, como saben ustedes, en las últimas semanas nuevos blandones en el tramo que se hizo luego el pasado año y todo parece indicar que va a haber que actuar por decimos esta vez. Creo que eso es por decimos esta vez en ese tramo. A mí me gustaría buscar una solución definitiva y por eso me gustaría que los técnicos y las empresas con las que trabajamos nos pudieran dar su opinión porque tiene que haber alguna solución. Tiene que haber alguna solución, no sé si pasará por el empleo de otro material, otra solución constructiva, pero tiene que haber otra solución. ¿Sabe el concejal que en el mandato anterior hay un proyecto más amplio, de renovación más profunda, que finalmente se desechó? ¿Creen que eso sería parte de la solución, de su experiencia en el mandato anterior? de lo que conoce ahora desde el gobierno con los técnicos, ¿cuál es el análisis sobre esa vida? A ver, el proyecto previo que había, el que al final se ejecutó, se descartó por el tema del tamaño del adoquín. Además hay algunos problemas con la fabricación de esos adoquines que dijeron que eran especiales y eso en principio los propios técnicos lo descartaron. Sí que puedo adelantar, y además es que ustedes pueden ir y verlo, que la mayoría de los plantos sí que tienen una constante y es que se producen en las juntas de dilatación. Entonces pensamos que puede ser, me estoy aquí hablando en plan técnico y no debería, pero bueno, pensamos que puede ser que por esas juntas de dilatación entra más humedad de la que debe y entonces provoca que el lecho que tiene este adoquín se esté deteriorando. También, al ser una junta de dilatación que es de goma, que no es de material de construcción, sino que es una especie de silicona, sobre todo con la carga de los autobuses, haga que los adoquines se empiecen a cabecear, porque sí que tienen esa posibilidad de movimiento. Pero claro, juntas de dilatación hay que tener. Entonces, están analizando los técnicos, puedo adelantar esto, pero no me puedo adelantar soluciones porque no son técnicos. O sea, eso lo tienen que ser ellos. Evidentemente, yo creo que todos somos conscientes y sabíamos que el padre Claret es algo que no es fácil de solucionar por la propia construcción, por el propio peso que pasan por ahí los vehículos, pero habrá que buscar soluciones. O sea, nosotros no vamos a estar parados. No podemos volver. Pero en el proyecto anterior se contemplaba el sustituir todo el lecho de bajo la calzada. Sí. Una actuación que se descartó. Sí, se descartó porque dijeron que la rosa del vivón que estaba por debajo estaba perfecta. Si, insisto, yo no soy técnico, yo no voy a decir si estaba perfecta o no estaba perfecta. Si no han dicho los técnicos, es que estaba perfecta. Entonces, hay que ver... Yo creo que no es un problema estructural de abajo, sino que es un problema de composición de arriba. Pero, insisto, tienen que decirlo los técnicos. Sí, es que no... Perdón, Gonzalo, no me miras por esto. Además, en la zona de adoquinado, han vuelto a aparecer los baches en la zona superior, más cercana a la rotonda, en esa... En ese paño de ese frente. En la junta también de la parte superior del parque. Es un problema distinto, similar. Según me han dicho, es un problema distinto. Es un problema de que el propio tramo, el propio parche, se ha empezado a levantar. Porque no es un blando... No ha cedido el blandón que había ahí. Sino que, si se fijan, está justo en el borde. Entonces, parece ser que se ha ido el borde. Entonces, aquí también viene esa zona del borde y dejarlo un poco en la zona superior. Sí, yo quería preguntar sobre la cara de Silos, porque era inminente la publicación, no del contrato, no sé si...